Con tu grupo, como Jimmy Estrella Debo resignar que ya no estés Aunque esté muy triste, ya no lloraré Tú eres feliz y estás con él Era mi amigo, pues ya no lo es Que le vaya bien, que le vaya bien Que yo te extrañé, quédate con él Que le vaya bien, que le vaya bien Que le vaya bien Tú que más viciosa, ya no lloraré Aunque yo te extrañé, quédate con él Música 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video